El caso de una de las sentenciadas por el secuestro que derivó en la muerte de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de la presidenta de la Asociación Alto al Secuestro Isabel Miranda de Wallace, fue atraído por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por unanimidad, los integrantes de la Primera Sala avalaron la propuesta de la ministra Margarita Ríos Farhat de atraer el caso para estudiar la sentencia por la que Juana Hilda González Lomelí fue condenada en 2011 a pasar 78 años en prisión por privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de fuego, además de cartuchos de uso exclusivo del ejército. Con el amparo que ahora la corte estudiará, González Lomelí busca recuperar su libertad, pues afirmó que tras su detención, ocurrida en 2006, fue víctima de tortura sexual y psicológica para obtener su confesión. En la sentencia por la que la condena de Juana Hilda se incrementó de 28 a 43 años y finalmente a 78 años de prisión, el juez penal la consideró mala madre por dejar que otras personas cuiden a sus hijos mientras ella sale a trabajar, tener indiferencia afectiva y ser egocentrista. Su caso llegó a la corte a petición del Instituto Federal de la Defensoría Pública por considerar que se vulneró su presunción de inocencia al señalarla como culpable del delito por ser bailarina exótica y porque Miranda de Wallace la identificó públicamente como la enganchadora para que su hijo fuera secuestrado. El pasado lunes, la activista Isabel Miranda de Wallace acusó que en el caso hubo tráfico de influencias para lograr que la ministra Ríos Farhat decidiera proponer su atracción. Con la atracción del caso, la primera sala turnará el expediente a uno de sus integrantes para que realice el proyecto y resuelvan el amparo lo que podría ocurrir hasta 2023.